esta semana no he hecho una ilustración completa per se así que les dejo pequeños retazos de lo que he hecho en las últimas semanas semana y media casi dos semanas practique de un curso en youtube dado por un artista llamado mark que estaba dando un curso de cómo dibujar o mejorar tu forma de dibujo en un año y era el primer mes hacer ejercicios de solamente sketch de figuras de poses y así que estoy haciendo eso también estaba haciendo este sketchbook a mano o sea cosido ya terminé uno que lo enseñe en mi instagram y me lo que di yo este es para una dinámica que si llego a la cantidad de seguidores suficiente voy a estar regalándoles este es que tú que está hecho por mis manitos me apoye mucho los dedos haciendo esto y me gustó el hilo rojo porque creo que se veía más bonito igual yo le puse en cobertores o sea tapa de ambos lados y bloquee completamente como se ve con los hilos pero igual se va a apreciar dentro de página en página aquí les tenía un poquito de tiempo real y luego ya aquí lo aceleré bastante está bastante complicado tener calculada la cantidad de hilo y pensar uy que no me quede corta que no me quede corta mientras sigo haciéndole el nudito nudito y bueno aquí el primero que hice estaba utilizando marcadores lápices de colores en este morado y aquí abajo watch y el papel no se encogió ni nada así que me parece eso por recontrame ya excelente la calidad de este papel es que lo compré en el machetazo los que son de panamá saben dónde queda eso era como un blog de hojas y yo como el tamaño era como no era mal el tamaño si no es que me parecía muy grande por lo que yo quería yo quería algo rapidito y pequeño así que por eso de las hojas saqué estos sketchbooks a mano y bueno espero llegar a la cantidad de seguidores para poder realizar la dinámica y regalarlo al que participe si así lo desea ahora estoy pensando un poquito que más el laboral o me perdí no voy a editar esto soy una vaga me perdí que era que pensando más pasos de la dinámica nada más como si comentarios y un dibujiño y responder una preguntita y luego tú sabes algo así y les dejo aquí con un poquito de más poses que practique que les recomiendo mucho que lo hagan me ayuda bastante a que mejore como tu ojo ve las dimensiones y bueno a las reglas que son un poquito random creo que van a ver a una chica en una caja o en un cuerpo en una caja a un cuerpo con un cono de tráfico de cabeza no sé por qué esas imágenes donde la gente se pone un cono me parecen muy divertidas y gracias a eso es algo súper estúpido pero me parece muy divertido y bueno no se apreció pero uno de los dibujos de práctica también tomé de referencia a un señor en un triciclo aquí traté de hacer un repito más ancho no me salió muy terrible pero es divertido después de que practicas varias poses cuando empiezan a ser una más complicada ya tu ojo lo ve más sencillo puedes incorporar que lo que la pose sea cargando un objeto sosteniendo un objeto busquen cursos de dibujo así o cómo mejorar tu dibujo en youtube gratuitos crema que no siempre necesitas tomar un curso pagado puedes aprender a tu propio ritmo y aquí en la única ilusión como casi terminada iba a ser una publicación pero luego no me acuerdo de qué era lo que iba a hacer o sea struggling with the head here la mano el verdadero enemigo de los artistas es que no encontrará la referencia que quería tampoco por la mano así que cuando la encontré fue como que uff puta que alivio pero sí practiquen dibujo al paso que ustedes necesiten no tienen que pagar un curso necesariamente y esto fue el art blog bye bye y y y y y y y